Hoy, como verán, son muchas víctimas de un mismo hombre, de este criminal. Puede librarse de la ley. Sin cuerpo no hay delito. Yo quiero salir libre y sin cargos. Pero nadie se libra de la ley de la vida. ¡Auxilio! ¡Alguien! La Doña, hoy a la una por Telemundo, tu canal siempre. ¡Auxilio!